Hola a todos, mi nombre es Demetrio Islas. Acabo de pasar mi examen de contratista. Recomiendo a todos que le echen ganas, que en su examen pongan mucha atención en las preguntas y que lean todas sus respuestas. El servicio que obtuve aquí en la escuela de contractos con Tere, con Teresa y con Omar, fue muy buena la ayuda. Durante todo el tiempo, me tomó algunos meses la preparación, pero al final todo salió bien. Y les ofrezco a todos y les deseo a todos que también lo logren, ¿verdad? Y a empezar el negocio. Gracias Demetrio. Y me estaba compartiendo que durante su tiempo en el examen, tal vez las preguntas eran un poco confusas por la pregunta larga, la respuesta larga. ¿Qué es lo que usted diría que le ayudó mejor a concentrarse en esa sección de su examen? Más que nada, llegar con calma, ¿verdad? Y no presionarse, por si estamos pensando que no vamos a pasar el examen. Es llegar relajados y que salga lo que tiene que salir. Pero leer bien las respuestas, porque de las cuatro opciones que hubieron, dos era fácil de eliminar, pero dos eran muy cercanas a lo que uno puede creer que es la respuesta. Entonces, yo lo que hice es tomarme mi tiempo, leer bien las respuestas y decidir la que yo creo que es la mejor. Es suficiente el tiempo, son tres horas y media. A mí me tomó dos horas cuarenta y cinco minutos hacerlo y es más que suficiente el tiempo. No se tiene uno que presionar por el tiempo, hay suficiente tiempo para leer todas las respuestas y tomar la decisión adecuada. Perfecto, gracias Demetrio. Felicidades de nuevo. Gracias a usted. Empezando el 2023 ya con su licencia, ya pasó su examen. Gracias.